Y agosto es el mes nacional de concientización sobre la inmunización y los doctores ya están preocupados por la disminución de niños vacunados en Los Ángeles. Es nuestro compañero José Luis Muñoz quien nos tiene el informe completo. No habrá clases presenciales en las escuelas, pero las vacunas son un requisito para registrarse en las clases de otoño. ¿Te dolió? A little bit. Estos dos valientes fueron inmunizados en esta clínica de Hollywood que está ofreciendo vacunas gratuitas en persona y en autoservicio. Su historial de ellos, médico, por su salud también. Existe una alarmante disminución de niños vacunados debido al temor de contagios de COVID-19 durante la pandemia. Las familias no están viniendo a nuestra clínica porque tienen miedo por el COVID-19. Los doctores le recuerdan a los niños que la vacuna no duele, pero más le va a doler a sus padres si es que ustedes se enferman al no tener sus vacunas en contra de enfermedades graves. Lo más importante es que el día de hoy están ofreciendo no solamente regalos, también usted va a poder entrar en un sorteo donde podrá ganar una laptop. La clínica comunitaria Saban está ubicada en la cuadra 5205 de la avenida Melrose. Estará abierta de 8 a 4 de la tarde. Usted puede llamar al 323-653-1990 o inscribirse en línea www.sabancommunityclinic.org. Diagonal, back to school, diagonal. Ya están listos para regreso a clases. A comparación del año 2019, este año el número de vacunas administradas a niños en California y en toda la nación se redujo en más de un 40%. Desde Hollywood, José Luis Muñoz, Noticias 62.